Y sí, es el mundo de los espectáculos que también nos deja cosas interesantes. Dentro de la revista informativa siempre hay noticias de esta índole. Tenemos que hablar de Charlie Sheen, así que vamos a ver de qué es de lo que se arrepiente, Julio. Se arrepiente de tres cosas que la verdad resultan ser importantes, relevantes, y justamente tiene que ver con esta vida que ha caracterizado a semejante personaje. Bueno, protagonista de muchas películas, pero principalmente de Two and a Half Men. Ustedes lo pudieron ver desde hace unos buenos años siendo parte de esta serie de comedia. Y luego, dando declaraciones importantísimas, una de ellas fue que se reconocía como portador de VIH. Eso fue hace siete meses en el mismo Today Show de CBS y que ahora aparece de nuevo con estos tres arrepentimientos. El primero, no haber usado preservativos en un par de ocasiones. El segundo, no haberse involucrado en el crecimiento de sus hijos, como aclara, ahora ya lo hace. Y el tercero, de haber arruinado precisamente la serie Two and a Half Men. Estas fueron declaraciones que dio este actor tan polémico. Ahí lo podemos ver justamente en esta entrevista. Duró alrededor de unos seis, siete minutos la entrevista. Y bueno, lo interesante, lo curioso, podríamos decir, es que coincide justamente con que el actor es ahora portador o embajador de una reconocida marca de preservativos. Así que bien, vemos entonces ahí a Charlie Sheen dando sus declaraciones. Entonces, mencionó también, se recordaron también de una faceta en la que él denunció a un médico que, pues como él lo menciona, lo estafó en México por tratamientos muy poco eficaces y que en realidad eran tomados como un engaño para él precisamente contra el VIH. Bueno, ahí podíamos ver un momento. La verdad, lo toma como una charla bastante coloquial, bastante cotidiana y pues son las declaraciones de Charlie Sheen. Sigue prefiriendo él salir y dar y exponer estas noticias antes que los rumores pues lleguen a oídos de su audiencia, si es que aún tiene seguidores. Bien, así que nosotros continuamos. Esas son las noticias del mundo de los espectáculos. Y antes de terminar, recordemos que hay una pregunta central hoy que está vinculada al tema del día, si es que Pedro nos dará ya las respuestas. Vamos a ver qué es lo que opinan los guatemaltecos. Así es, siempre su opinión es muy importante y por eso vamos a ver entonces a continuación cómo va pues esa gráfica, esas barras donde usted desde muy temprano pues está haciendo uso de nuestras redes sociales para pues mostrar pues cómo se sienta al respecto a esta pregunta. La pregunta era, ¿cree necesario nivelar salarios a los trabajadores del Congreso de la República? 80% pues sigue vigente con un sí y un 20% en un no. Obviamente pues claro no nos quedamos nada más con esta barra, con esta pregunta cerrada, así que también ponemos a su disposición el hashtag BLM despidos congreso para que usted pues haga su comentario utilizando este hashtag, lo haga a través de Twitter. Y si su comentario pues entonces será, estará en el aire, estará al aire perdón en la pantalla, así que siempre pues a opinar entonces su comentario es bienvenido. Use el hashtag, lo ponemos en pantalla y con mucho gusto pues lo leemos y se lo hacemos a ver también al resto de Televidentes. Esos son los resultados de la pregunta y pues como siempre las redes sociales a su disposición. Seguimos con más. Gracias por la información y gracias a toda la gente. Acá están los resultados entonces de lo que la gente opina en relación a un tema interesante, ¿no? Interesante. El sí es el que prevalece. Claro, y que nos involucra desde luego a todos los guatemaltecos al igual que todos los temas que tratamos y hablamos también del clima. Para completar entonces el recorrido, Lorraine, y estas noticias. ¡Gracias! 26 grados para sábado 25, domingo 27 y lunes vuelve a bajar a la temperatura a los 24 grados. Como un denominador nuevamente las lluvias y las tormentas eléctricas que se podrían presentar para el resto de esta semana y también ya para el inicio del fin de semana. Todo esto gracias a una onda tropical del Caribe que está afectando toda Centroamérica. Son las 7 de la mañana con 46 minutos en nuestro tercer bloque. Estaremos hablando de las temperaturas máximas y mínimas en cada uno de los departamentos. Momento de irnos a la pausa y estamos viendo cómo está Calzada Ruzbel a esta hora del día, 7 con 46. Vero, volvemos en instantes. Regresamos con esta y otras noticias. ¡No se vaya! Delegados de la Conred habilitaron un centro de acopio y albergue en el municipio de Jerez, Jutiapa. Presidente Morales creará un fondo económico de emergencia para los damnificados de este lugar. En las noticias internacionales, el presidente de Perú, Ollanta Humala, y el mandatario electo Kuczynski sostuvieron una reunión para comenzar sobre la transferencia en su gobierno. Hablamos de deportes, ya hemos comentado los resultados de la Eurocopa, lo que se viene este fin de semana en la final de la Copa América, pero seguimos con más. Siempre luchan por su sueño y hagan todo lo posible para cumplirlo. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Universales, si vas seguro, estás tranquilo.